¡Hola a todos! Aquí Cristina y bienvenidos al estreno de una nueva serie en el canal. El juego en cuestión, como podéis ver en el título, se trata de Chronicles of Mystery de Scorpio Ritual y es un juego que me regaló mi novio hace unos meses, por mi cumpleaños. Así que esta serie es completo, aunque no lo diga en cada capítulo, va a ir dedicada a él y desde aquí le doy las gracias por haberme regalado el juego. Y nada, vamos a empezar, espero que no se laaguee mucho, perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Verás, he encontrado algo en gozo. ¿Qué? Las ruinas que conocemos también esconden algo más. ¿Cómo es posible? Los caballeros de la Orden de... ¿Por qué? Esconden algo extraordinario allí. Esto... ¿En serio? Nadie... ¿Deberías venir? Vale, estaré allí mañana. Vale, estaré allí mañana. No creo que pueda conseguirlo a tiempo. Aquí no sé si las cosas se pueden coger. Ah, vale, ahora... Es que no me dejaba cambiar a mano o algo así. Mi vieja... Mi avión Amalta está a punto de despegar. Me guarda un gran descubrimiento. Siento mucho los cortes de sonido. De verdad que lo siento. Sé que es un coñazo. Dicen que mi abuela era imparable. En fin... Ya sé a quién consulta... Vale, le he dado ahí, pero ahora no puedo hacer... ¿Ah, sí? ¿Aquí? ¿O no? No, me daba la impresión de que me dejaba abrirlo, pero no. Vale... La maleta... Espero que Janet no dé mucho de comer a mi querido canario. Sí, claro. Teniendo en cuenta que no hay canario. Vale... Pues... Yo creo que ya está todo. Será mejor que apague todo antes de irme. Sí... Pues vámonos. Espero que no os molesten mucho los cortes de sonido que hay a veces. Es que si fuese por eso no os podría traer ningún juego. No cabe duda de que mi tío ha desaparecido. Y no veo ningún mensaje. La valeta. 4 de noviembre de 2008. Venga... La usaríamos para poner anuncios extraños. Vale... Salimos de aquí. Salimos de aquí. Aquí nada. El periódico no podemos. Aquí. Recuerdo que hay un escondite tras... Tras este panel. Tras este panel. Vale. Ehm... No puedo. El viejo método de prueba y error. Ehm... Vale. A ver que más tenemos. No me deja ir... No me deja ir atrás. Que dice que el resto ya lo hemos usado. Y la llave... Lo dudo mucho. Así no voy a poder abrir. El compartimento está bloqueado. La pobre está altamuda y por eso no completa las frases. Bien. El apartamento de mi tío es como un museo. Esto no lo he mirado. Al tío le gustaba... Fumar en pipa después del trabajo. Vale. Pues aquí parece exacto. Por aquí... Creo que no hay nada. Y antes de subir vamos a ir al buzón. Por si encontramos algo interesante. Vale. Salir no se puede salir. Ah, sí se puede. Bueno, vamos arriba. Ahí va. Parece como si mi tío hubiera salido del apartamento con intención de volver enseguida. ¿Ves? Así tendrías que decir todos los diálogos del tirón. Mi tío debe de haber aguantado mucha presión últimamente. Por eso sufrió insomnio. Por eso sufrió insomnio. ¿Esto no se puede? No. 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 La bata de andar por casa de mi tío sigue en el biombo. Él nunca se iría de viaje sin algo así. A lo mejor solo pensaba ir a gozo. Mmm... Me parece sospechoso. Me encantaría que mis padres me aconsejaran, pero por desgracia andarán perdidos por alguna selva. Vale. Mmm... Pues aquí no hay nada. Que bien huelen. Violetas de la pradera Calypso. Y creo que aquí... Vale. Pues vamos abajo. Por aquí no se puede... Todo el mundo se resguarda en casa del sol. Es la hora de la siesta. Sigh. Antes de ir a gozo. Antes de ir a gozo debo determinar la situación. Mmm... Vale. Determinemos la situación. Estamos en una calle con una moto. Tenemos que irnos. Monta. Vamos a ir por aquí. a disfrutar del silencio. Me encanta la hora de la siesta. Vale. Dos coches. ¡Hola! ¡Hola! Caulata, señor Caulata. ¿Sin presión mía o le llamó dos veces señora Caulata? Mi tío no está en casa. Sí, dejó de venir a casa a jugar al ajedrez. ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace dos o tres días. Jugábamos al ajedrez. Parecía estar distraído. No me puedo creer que se olvidase de dejar una nota. Hace dos días, por la tarde, lo vi salir de la casa. Parecía nervioso. Me hizo un gesto con la cabeza, se subió al coche y se marchó. ¿A dónde? Ni idea. Pero era como si hubiese acabado de descubrir algo. ¿Dónde puede haber ido mi tío? Prueba en gozo, por ejemplo. ¿Me ayudarías? Por supuesto. Siempre que no me tenga que mover de aquí. Debo vigilar mi tienda, ya sabes. Si resulta que encuentras algo que pudiera... Te lo diría cuanto antes. Y espero lo mismo de ti. Estoy muy preocupada. Ojalá no le haya pasado nada malo. Bueno, quizá tan solo haya encontrado algo nuevo otra vez y esté excavando la tierra, olvidándose de todo lo que le rodea. Eso espero. Ahora llevo todo el peso. ¿Te refieres a los archivos de tu tío? Sí. Su piso es un museo grande. No estoy segura de poder dejarlo desatendido. Sabes que este es un lugar tranquilo. Por si las moscas, mi mujer puede ir al piso de vez en cuando para airear las habitaciones un poco. Gracias. ¿Puedo coger estos alicates? ¿En qué estás pensando ahora? No mucho, la verdad. Claro, pero no olvides devolvérmelos. Me voy a ir yendo. Me doy una vuelta, como en los viejos tiempos. Las paredes siguen donde estaban, pero la gente cambia. Vale, pues me quedo los alicates. No olvides poner los alicates donde estaban. Puede que sean útiles. Sí, sí. En cuanto acabe con ellos, que no sé para qué me van a servir. Será mejor que no me lleven los alicates. Igual los pierdo por el camino. Ah, vale. Que no me puedo ir con ellos. Vale, o sea que me tienen que servir para algo que llevo en el inventario. O que todavía no tengo. No tengo ni idea. Bueno chicos, pues lo voy a ir dejando aquí. Para que no se haga muy largo. Y así de paso, pues... Lo hago un pelín más corto. Creo. Porque la verdad es que no sé cuánto llevo grabando. Para que me digáis si os gusta el juego. Y si queréis que lo continúe. Así que ya sabéis. Dejadme en los comentarios vuestra opinión. Si queréis que siga con el juego. Y dejadme vuestro like y favoritos. Suscribiros también al canal. Si todavía no lo estáis. Seguidme en Twitter. Y nos vemos en el próximo gameplay. Un besito y adiós.